Y la Unión Española. Esa Unión Española marca la capacidad de José Luis Sierra, de José Luis Sánchez, de un arquero como el uruguayo Rabaida. El equipo con la característica de Nelson Acosta, un equipo que luchaba, que peleaba, que no se entregaba fácilmente. El que va es Paliña ante la marca de Luka. Qué gran definición por parte de Paliña. Un golazo por parte de Paliña. No obstante, me da la sensación de que se lo lleva con la mano. Vean la reiteración ante la marca de Luka, el zaguero central. Pone la mano Paliña. Me parece que es clara la mano de Paliña, pero qué manera de definir un globito ante la salida de Rabaida. Y el 1 a 0 para la escuadra de San Pablo. Va otra vez San Pablo, que presiona en la primera parte del encuentro. El desborde, el centro atrás y el gol para el cuadro de San Pablo. Ha marcado Valver, minuto 26 para poner el 2 a 0. El centro atrás, a la entrada del área grande. No puede Luka, tampoco puede el portero Rabaida. Y el 2 a 0 para San Pablo. Ya estamos en la segunda etapa. La pelea arriba, el coto cierra. El que aparece Ruiz para Sánchez. ¡Aparece Sánchez! ¡Gol de Unión Española! ¡Gol de Unión Española! José Luis Sánchez batiendo al capitán de San Pablo, al portero Seti. Tiro libre para San Pablo. Viene el centro, va arriba André Luis. ¡Gol de San Pablo! ¡Gol de San Pablo! No sale bien Rabaida. El gol para San Pablo. Va otra vez el cuadro de la Unión Española. La toca Morales, el que aparece Ruiz. ¡Gol! ¡Gol de Sanchez para Unión Española! Buena jugada con Morales, Ruiz y la conversión de Sanchez. Ahí está la reiteración. El centro de Galdame, Morales, Ruiz y la concreción de Sanchez. Otra vez presiona la escuadra de San Pablo. Cuidado que van arriba. Puede ser. Viene el centro, no puede Rabaida. La pelota que se va al fondo de las mallas. La pelota que se va al fondo de las mallas. Euler para marcar el 4-2. Se abría el portero Rabaida. Rabaida se equivoca, me parece, el portero. Se esforzaba por llegar González al otro sector. Sin embargo, la pelota que cruza la línea y se va al fondo de las mallas. Ahí tiro libre para Unión Española. Está preparado el Coto. ¡Oh, qué golazo, 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 golazo! No diga gol, diga golazo. Golazo del Coto Sierra. Batiendo completamente al portero Seti. Va a salir Rabaida. Y al partido que concluye, 4-3 gana San Pablo.